Bueno pues esta noche queremos dar la bienvenida a la gente que poco a poco nos acompaña En la organización Jack Daniels, para el Coco, el Guacha Para Mari Morales, para Diana, la gente de la Corona Arenal que está con nosotros Mi canal El Jaroche, un saludo para él Para la gente de La Gozadera, por supuesto que ya está con nosotros, gracias por el apoyo Cómo no, para la Güera de Las Palmas, para mi carnal el famoso Gamboa Para mi suegra Gaby Mendoza, para mi canal Peter y la Cubivanía Gracias a la gente que estuvo video filmando Pues estos problemas que tuvimos en la tarde, gracias a toda la banda de aquí de La Vicente Villada Pues la verdad lo hago con los nervios, no me acuerdo de todos Pero bueno, sin más en parito de mandarle los saludos con el staff técnico Vamos a mandárselos a todos, de corazón gracias a toda la gente presente Cómo no, el famoso Pepinus, saludos para mi carnal Y toda la banda para mi amiga Gaby, la comandante, para el famoso Pelón Poca Madre Y a la gente que está en las entradas, la parte del medio está completamente vacía Vamos a pedir a la gente que está en las dos entradas de este evento Que por favor, pues se recorran a la parte del medio, está completamente vacío Ustedes pueden pasar, este evento es completamente gratis Gracias a Discos Benji Y vamos a comenzar con una guarachita Vamos a empezar la boca de ese río La verdad es que ni tiempo nos dio de programar la música Y lo vamos a hacer como nos vengan ganas Así que, vamos a iniciar la música de Tepito La música para bailar y gozar Vamos iniciando abajo hacia arriba la música sabrosa Esta noche, el sonido que rompe las reglas Sensación Caney Y dice Esto se llama lo que en la sintonía de la gozadera Ahora vamos a guarachar sabroso, dice Que el patrino sin sofin de ley Rumba y cense y su rumberita Que se abra la rueda Dulcerito Discos Benji La gozadera Dicen Esto se va a hacer ciudadesa Para Denver Para la familia Vargas Jimenas hasta Denver Colorado Y dice Que el patrino sin sofin de ley Ya llegó el sonido que yo y discos Pancho ¡Bienvenidos! ¡Ajá! Para que mirara mi cuarto ya vingue Esta noche, por la organización de la noche Colonia, siempre mi canal, el monstruo y el travieso Hugo Alicia, Mica y Esbeno Toda la organización Amos de la noche Oye, que se abrió la rueda para Víctor y Érica Los compadres del sabor La guarita consentida, dice ¿Cómo se llama la guaracha? ¡Ahora! ¿Cómo se llama la guaracha, mi niño? Abelito Reyes, que se escucha hasta Colombia El famoso Mayese Solidero del barrio Y dice Esta noche le besé para el amigo Juan Marcos Peña Paloja de la Colonia Evolución Y Solido Perla Matancera Dicen El patrino sin su cien canes A ver, ¿a qué horas, cabrón? Y hago el famoso Mayese Mi chamaco Vengo sensación barranco ¿Cómo se llama la guaracha? Oca la sol y en la letra Quería ver que tocaba, ¿verdad, pinche Mayese? Oca la sol y en la letra Oca la sol y en la letra Y dice Ese patata, sí señor Ejército de Oriente Sabor Y hago el famoso Marvin de Tepico ¿Cómo se llama? Esa noche le besé para Los tres cintas de Santa Marta Dicen Ulimix La juventud al mando Dejó la prenda Dicen El patrino sin su cien canes Es el pingüino de la millada Acapulco Dale sabor a las huertas Organización RK16 Misaicados RK16 Sin su cien canes Padrino sin su cien canes Venga la guitarra Y eso que no nos preparamos Vamos a bailar Dicen Sabor Estamos en el cumpleaños De mi esposa La sabrosura Buenas noches Iniciamos Dicen Mario Morales Ahí está por la gente De la colonia Pensina Familia Vargas Jiménez Ay Dicen Ahí está por mi canal El Kisikisi Ay Dónde que reconocí Peinado Ajá ¿Cómo se llama? ¿No se ve? Y dice Ajá ¿Cómo se llama? Ocanazor de a la letra Ay Y dice Vamos a bailar La bailomanía Síguenos Alza por mi chamaco Rafita González El Rey del Guaguancó El otro día yo fui A cazar el papá Eso inicia despacito Alza para la amiga Misiel Mi tocayo Ángel La gozadera David Mendoza Mi suegra Alza a tomar Salas ¿Eh? Pa' que mirar a mi cuarto Ya vi que estaba Salas Ya llegó para la amiga Ayos De la inmensidad Discos pancho Sonido pillo Díselo Que yo te voy a vivir Díselo Tocanazor de a la letra Ya llegaron los viernos Abelito Reyes Tocanazor de a la letra Los gemelos fantásticos Tocanazor de a la letra Ahora Orita Guayala ¿Cómo se llama? La gozadera La gozadera Y dice Y dice Hasta para los gemelos Y de parte del Oscar Por siempre Así se llama Aquí iniciamos La gozadera Bien la gozadera Díselo Bichavo, el rey del guaguango, y ahí va el maestro dragón, la nueva inmensidad está con nosotros, el mozo, amos de la noche, Mario Morales, venga los cuerdos mi niño, alza para el diseñador oficial de Angelito Campos, la joven manilla, el famoso Peter está con nosotros, dice, dale guardas a Pelito Reyes, ahora que es de siempre, la Vicente Villada, y con dos módulos wey, y querías poner cuatro piche Campos, eso, DJ Angel Campos, eso, venga las cuerdas, Y que Campos, esta noche mi chamaco es muy, vengo, sensación barranco, Uli Vix, sonido de Vales, vamos allá va, venga las cuerdas mi niño, eso, Llegó el famoso Dimi, los envidiosos De la salsa Ándale el sonido, Berraco y mi chavo, el chore Chupas, muertes o masticas, chore Eso Oye que se acaba la guitarra, eh Acábala Y dice El famoso Batalla Ejército de Oriente Oye que se va la guitarra Ocanasor de Alaleta Dice Dice Eso tiene más sabor Eso no se acaba hasta que se acaba Ahí va la duda Aprenda mi niño Aprenda mi niño Porque la experiencia Hace la diferencia Dice Organización la nadie es el cancha Coco Palo mayor beso de Gali Dale palo, dale palo Hasta que sufra la condenada Rompelo Arroz El caracol y el sanguías Sonido billones El terror De Chimalhuacán Ay Rompelo Ahí la va ¿Cómo se llama? La, 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 la cosa dejas Otro cachito de palos Dale palo pa' que sufra Esa noche para los tres sicarios de Santa Marta A esa pared y a ir Esa noche presente ya Venga ese sabor dice Acábala Agoniza los cueros, ya se va Ahí la va Sabor Arroz o más mole Eso Dale sabor A Melito Reyes y sus manos mágicas Focus, focus Dice, dice, dice Que se escuche esa Colombia Melito Dale Agoniza que se acaba Ahí Ahí está por la banda De San Pancho, Coyoacán Ahí está por la albice Ventanas Todos los perraqueros de Coraza Ya se va Ya se va Ya se va Esa noche salido Cachajuao Sensación Caney El padrino Sensación Caney Del Seiguito Cachajua También se va Sabor